Devoluciones de compra Para registrar devoluciones de compra en el sistema, deberá dirigirse al menú de compras, devoluciones. Se mostrará la siguiente ventana en donde deberá colocar el folio del documento a devolver y presionar Enter. Automáticamente, el sistema mostrará en pantalla el detalle de los productos incluidos en la compra. Solo deberá capturar la fecha de la devolución y presionar la tecla Enter. De manera opcional, puede especificar algún comentario relacionado a la devolución. En la columna Devolver, escriba la cantidad a devolver del artículo. Esta puede ser total o puede ser parcial. Por último, debe presionar el botón de Procesar o presionar la tecla F8 para efectuar la devolución. ¿Seguro que desea procesar la devolución? Si está completamente seguro, damos clic en Sí para procesarlo. Y listo. Es importante recalcar que los artículos contenidos en la compra que se desean devolver deben tener existencia suficiente para hacer la devolución. En caso contrario, puede que afecte sus inventarios de forma negativa.